Soy Tecnia es una serie desarrollada para jóvenes. Cuando la desarrollamos pensábamos en una serie que fuera de buena acogida para el joven, que fuera de un humor muy aceptable para él, de un lenguaje claro para él, que no fuéramos a darle tantos rodeos, que la idea fuera clara. ¡Ja! Miren, el único que no viene con ropa o accesorios marca de gato es Chanchón. Váyase, mírase, con esa ropa toda obsoleta, ya no sirve para nada, ni pantalón tiene. ¡Qué pena! Cuando empezamos a construir Zodotecnia, empezamos a hacer un recorrido por nuestra ciudad para ir ubicando y ir encontrando los personajes, para encontrar los personajes en nuestra cotidianidad. Cuando se crearon los personajes, buscábamos que cada personaje tuviera un rol dentro de la serie distinto a los otros, que por ejemplo, que cada personaje tuviera su propia esencia y eso en la segunda temporada tratamos de marcarlo mucho más. Uy, pero eso es para toda la vida, quitárselo es muy difícil, porque mejor no se espera un poco hasta que sepa bien qué es lo que quiere. Ay, sí, sí, pero bien, si usted no sabe, mi hijo, ¿sabe qué? Deje trabajar el artista. ¡Haga el artista! Ya en esta segunda temporada tratamos cualquier situación que le pueda ocurrir a un joven, como es la historia del primer beso, el deseo de colocarse un piercing, colocarse un tatuaje, trabajamos mucho el tema de la amistad, colocamos nuevos personajes como Supertampón, tenemos un sapo que canta reggaetón. Para Zotecnia creamos una serie de minijuegos. Hay un videojuego acerca, por ejemplo, del primer capítulo de la segunda temporada, el primer beso. Tenemos videojuegos donde ustedes podrán recordar y conocer a nuestros personajes y vivir las historias que vieron en la televisión. Bueno, invitamos a la gente para que por favor vean Zotecnia. Los necesitamos, véanos, yo salgo.